Al fijar posturas sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil, en su oportunidad, la senadora Reynoso Sánchez de Acción Nacional advirtió con falsa preocupación que al año pierden la vida por cáncer alrededor de 22 niñas y niños, por eso es necesaria la detección y tratamiento oportuno, así como el abasto de medicamentos y responsabilizó con mentiras al gobierno de la 4T de supuestamente adquirir medicamentos caros. Tras escuchar a la panarca, la senadora Valdés Martínez de Morena dijo que se debe resolver el problema desde la prevención y para ello es necesario luchar contra quienes promueven el uso de sustancias que contaminan la tierra, el agua y el medio ambiente, así como contra quienes impulsan el glifosato, el vapeo de los niños y el uso de agroquímicos que resultan venenosos también para ellos. Y aclaró tajante que todas esas luchas el McPrian las ha ignorado porque afectan sus corruptos negocios y las ganancias de sus cómplices. Después, la gritona Kenia López del PAN señaló cínicamente que si se quiere conmemorar esta fecha, se deben generar condiciones de medicinas y quimioterapias para los niños con cáncer, esto tras ser aludida por Morena y aprovechar para acusar de supuesta corrupción a la 4T como acostumbra, con puras mentiras. Ante lo que la senadora Antares Vázquez de Morena le reviró contundente que el propósito de esta fecha es hacer conciencia entre la población para que los diagnósticos de cáncer infantil no se hagan tardíamente. Al respecto, precisó tajante que la mortalidad de esta enfermedad tiene que ver con la falta de diagnóstico oportuno, para finalmente acusar a la mezquina oposición de usar la bandera del cáncer infantil para lucrar políticamente. Veamos enseguida cómo las senadoras Antares y Margarita de Morena ponen en su lugar a las golpeadoras panarcas Alejandra y Kenia por usar el dolor de los niños con cáncer para atacar a la 4T. Con su permiso, presidente. En México, cada año miles de niños luchan por su vida, luchan contra el cáncer con un valor, con determinación y esperanza que debería ser inspiración para todos y para todas. En nuestro país anualmente, como lo han dicho, se diagnostican más de 5.000 nuevos casos de cáncer infantil, de los cuales según el INEGI, más de la mitad son por leucemia. Cuando se diagnostica el cáncer a un niño, se afecta a toda la familia y a toda la comunidad. Siempre está presente el miedo, la angustia, el riesgo de la muerte y los tratamientos que son costosos. Hoy, hoy que conmemoramos el Día Internacional del Cáncer Infantil, quiero empezar honrando las vidas de niñas y niños que han fallecido por este mal. Niñas y niños que fueron diagnosticados demasiado tarde, pero también que se nos fueron demasiado pronto, dejando un enorme vacío en sus seres queridos. El cáncer sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre niñas y niños menores de 15 años, solo superada por las muertes por accidentes. Según el INEGI, más de 1.300 menores de 14 años perdieron la vida por tumores malignos en el 2021. No tenemos aún la información del año pasado. ¿Pero qué significa esto? Significa que están perdiendo la vida alrededor de 22 niñas y niños cada año. ¿Qué significa esto? Que el cáncer no perdona, no espera, no se detiene. Por eso es necesaria la detección y tratamiento oportuno. Se estima que el 70% de los casos se detecta ya en etapas avanzadas, lo que implica una cirugía mayor o un tratamiento más intenso y más agresivo. Contar con los medicamentos y con el tratamiento en el momento oportuno debe ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y por ello, es importante que el abasto de medicinas exista, que se garantice. Los padres y madres de familia han tenido que manifestarse a salir de las calles, reclamen que sus bebés y sus niñas tengan la oportunidad de vivir en cualquiera área. El interés superior de la niñez no puede venir después de un tren o de una refinería o de un aeropuerto. El interés superior de la niñez tiene que estar presente todos los días y es obligación del Estado la atención adecuada en el momento oportuno. Es tan bien indispensable que los últimos años lleguen a todas y todos los mexicanos, incluidos, incluidos los más pobres, porque tras la desaparición del salud popular, según el Coneval, no son mis datos. Si los datos del Coneval, la carencia de acceso a los servicios de salud pasó del 16.2% al 28.2%. Llamo especialmente a los padres de familia a estar atentos en los síntomas más visibles en los hijos. El sangrado frecuente de nariz o de encías al cepillarse los dientes, la fiebre sin una causa aparente, el dolor generalizado de huesos y articulaciones, vómito, puntos rojos o morados en la piel, moretones sin causa aparente. Ante cualquiera de estos síntomas que se hagan los estudios necesarios para descartar la enfermedad en sus hijos, en sus hijas. Porque miren, por ejemplo, en Guanajuato, el tamizaje que se aplica a los menores de edad no es solamente cuando se sienten mal. Cuando acuden a su primer cita al servicio de salud estatal, entonces se le realiza el tamiz para ver si puede ser o trae algún síntoma con cáncer infantil, que normalmente son las leucemias. ¿Y esto qué ha permitido? Que el porcentaje de supervivencia sea de casi el 80%. Que puedan superar esta enfermedad mientras la media nacional es arriba del 50%. Esta es la diferencia entre un sistema de salud eficiente y un sistema de salud con carencias, como lo es el federal. Y antes de concluir, quiero hacer una reflexión, porque en el mes de diciembre se llevaron a cabo lo que debió haber sido una licitación, pero que como todo ha sido adjudicación directa y hay medicamentos oncológicos. Y está la prueba al alcance de todos, porque las adjudicaciones que se hicieron, por ejemplo del IMSS, pueden encontrar el 22 de diciembre esta licitación. ¿Medicamento de importación? Porque en México lo hay. Pero miren, ese no es el tema. No importa de dónde venga el medicamento. Pero lo que sí, lo que sí me parece preocupante es el sobreprecio en cómo adjudican los contratos. Un medicamento oncológico que le asignan 3 mil pesos. Esa adjudicación. Y ustedes lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar 2 mil 95 precio al público. Es decir, un sobreprecio de más del 50%. Y entonces que no nos digan que no alcanza. Que no nos digan que hay limitaciones. Hay que combatir la corrupción porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte también de los niños y niñas con cáncer. Y por eso quiero finalizar primero, rindiendo un homenaje a todos los médicos, a los profesionales de salud, por su esfuerzo de dedicación diaria para salvar las vidas de los pequeños más vulnerables. Gracias también a las organizaciones de la sociedad civil, AMAC, Nari Roja y muchas otras por su trabajo desinteresado y constante. Gracias al trabajo conjunto, o no. Estamos juntos luchando por vencer el cáncer infantil de todas las niñas y niños en México. Luchemos para que puedan, para que puedan tener vida. Luchemos para que puedan mejorar sus condiciones. Y luchemos también porque nuestras manos está en que se pueda tener un sistema de salud más eficiente. Por la vida, por las niñas y por los niños. Es nuestro compromiso desde el Senado de la República. Es cuanto, Presidente. Muchísimas gracias, Senador Presidente. Nos vamos a tomar entre los tres compañeros un poquito más de tiempo como la compañera, ¿no? Vamos a distribuirnos. He estado muy atenta escuchando lo que los y las compañeras senadoras este día, en donde se conmemora el Día Internacional sobre la lucha contra el cáncer infantil, lo han dicho. En algunos aspectos coincidimos, en otros definitivamente no coincidimos. Tenemos diferentes formas de ver la enfermedad, tenemos diferentes formas de ver a nuestros niños, y definitivamente ellos no coinciden con nosotros en que lo fundamental del cáncer infantil, y por eso me voy a usar estos dos minutos para hablar de lo primordial que es prevenir. Insisto, nosotros no queremos que los niños se enfermen de cáncer, de ninguna otra cosa. Nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de cuarenta pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. No, eso no es resolver el problema. El problema es que no se nos enfermen de cáncer. Pregunto a quienes solidariamente quieren que el día de hoy volteemos a ver a los niños de cáncer. ¿Dónde han estado cuando estamos luchando contra el uso del glifosato? ¿Dónde han estado? Al contrario, se han puesto del lado de las empresas que nos causan cáncer, sobre todo a los niños. ¿Dónde han estado cuando estamos en contra del vapeo de los niños? Lo que quieren es que se vape, y que se vape poquito. ¿Dónde han estado cuando nosotros hemos propuesto que no se usen sustancias y agroquímicos que son venenosos y que provocan el cáncer en nuestros niños? Definitivamente no vemos la enfermedad de igual forma. Mientras que uno los ven como un negocio, para que haya muchos medicamentos, para que haya medicamentos caros y medicamentos médicos especializados, nosotros lo que queremos ser, e insisto, pueblo de México, no queremos que se enfermen. Hay que prevenir y para eso hay que buscar a quienes provocan, a quienes promueven el uso de sustancias que contaminan nuestra tierra, contaminan nuestras aguas y nuestro medio ambiente. Contra ellos es contra los que tenemos que ir. Ellos son los que provocan las enfermedades en nuestros niños y luego después de que los enferman, senadora Kenia, senadora Kenia, me gustaría que me escucharas un minuto. Senadora Kenia López, si me permites un minuto y luego ustedes platican. A mí me gustaría que nos apoyaran, ya sé que no me has escuchado, en prevenir el cáncer infantil. Y luego nos ponemos y nos sentamos a ver cómo lo curamos. ¿Cómo ven? Muchas gracias. Es todo. Muy amables. Gracias por su atención, senadora. Muchas gracias, presidenta. Decirle a la senadora que me aludió, con todo respeto, que el problema no es venir aquí a dar discursos. La realidad es que este gobierno de Morena y de López Obrador no está dándole medicamento a los niños con cáncer. Si quiere conmemorar el Día Internacional del Cáncer, lo que este gobierno corrupto debe hacer es generar las condiciones de medicinas y quimioterapias para los niños, porque sus papás hoy siguen exigiendo medicinas y quimioterapias. Todo lo demás, lamentablemente, viniendo de Morena o sus aliados, es simplemente politiquería. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Sin duda, lo más relevante de tener un Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil es hacer conciencia entre la población. En México y en otros países es difícil combatir el cáncer infantil porque se hacen diagnósticos muy tardíos. Y por eso es tan importante que en días como hoy nos dediquemos a hacer un llamado de atención al pueblo de México para que puedan estar detectando signos tempranos en sus pequeños o pequeñas para que puedan ser atendidos con oportunidad. La mortalidad que se da en los casos de cáncer infantil tiene que ver con la falta de diagnóstico oportuno. Es decir, que se va retrasando y cuando ya los casos están muy avanzados es cuando se diagnostican y ya es muy difícil poder atender a los niños y niñas. Entonces, al pueblo de México, a padres y madres, a jóvenes, es muy importante que pongan atención en síntomas como los que siguen. Fiebre sin un origen aparente. Que tengan sangrado de las encías o de la nariz con frecuencia. Que tengan moretones en el cuerpo en donde no tuvieron algún golpe, algún traumatismo. Que tengan dolor de huesos generalizado. Que tengan ganglios, bolitas que se puedan encontrar en el cuello, las axilas, en la parte superior acá del tórax y que llame la atención porque no se quitan esas bolitas. Que estén pálidos, fatigados, fatigadas. Que tengan cansancio, falta de apetito, etcétera. Estos son signos y síntomas que se tienen que considerar y es muy importante acudir a una instancia médica para que puedan atenderles y hacer un diagnóstico oportuno. Sé que el diagnóstico de cáncer es muy intimidante. Da mucho miedo que le digan a uno o a una que tiene cáncer o que su hijo o hija tiene cáncer. Sin embargo, es la única vía que tenemos para hacer una intervención oportuna. Yo lo que digo, la única cosa peor que el cáncer es la mezquindad. Para utilizar la bandera del cáncer infantil para golpear políticamente. Cuando hoy, en estados, por ejemplo, como Guanajuato, en donde hay un sistema estatal, donde no hay Insabi, donde no hay el gobierno federal interviniendo en el sistema de salud, se diga que no hay medicamentos contra el cáncer por culpa de López Obrador. Eso es mezquindad y es peor que el cáncer. Es un cáncer político. Es cuanto. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.